Ahí se hizo el zurdo de nuevo, se prepara el lanzamiento para Juan, batazo elevado por el izquierdo, la pelota va hacia atrás, esta pelota va que vuela, esta pelota sigue, esta pelota nadie la para, esta pelota se fue de cuadrangular, toma tu paletón, Gurriel, síguele contando, son 16 honrores para Gurriel ahora, toma tu paletón, así que 12 por 12 el marcador, ventaja para los astros de Houston. Bueno, han explotado los bates de los astros de Houston, especialmente en este inning, estás hablando tú de 7 carreras en el inning para los astros de Houston, ahora la pizarra 12 a 2, y bueno, Gurriel continúa calientito con el bate, ya con su honro número 16 de la temporada. Y sigue en ascenso el horror de Gurriel, por eso digo, síguele contando, 12 por 12 el marcador, Gurriel uno de los peloteros más candintes en grandes ligas, viene a batear Josh Redick en el primer lanzamiento, abanica la brisa para el strike, así que Redick viene a batear.